Música Enterprise, Enterprise de Patrullero Oceánico Cariña Sus actos están siendo considerados como hostiles La suma rumbo 000 grados Y salga de aguas jurisdiccionales en la República Bolivariana de Venezuela De no hacerlo, haremos uso progresivo de la fuerza De acuerdo lo estipulado en las líneas nacionales e internacionales Cambio Negativo, negativo, negativo De defensa, de comandante Asignar cañón sobre hostil 001 De defensa recibido Asignando cañón sobre hostil 001 De defensa, de comandante A mil yardas de la prueba de hostil 001 De defensa, a mil yardas A prueba de hostil 001 Marcación de fuego 1.300 grados verdaderos Tiempo de vuelo 1.5 segundos ¡Fuego! Interprice Interprice De Patricio Oceánico Cariña Prepárese Que va a ser abordado Cambio Alerta roja de superficie La unidad pasa a condición de alistamiento 1 Rol de combate 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!